Que me tiene cansado de tanto robar, me hace todos los días, todos los días, los vecinos, los palos, la gallina, la naranja, los focos, todo, eso es un azote que me tiene. ¿Quién es? ¿Usted lo conoce? Dionisio se llama. Entonces usted vino aquí a la fiscalía, ¿por qué no necesitan la querella? No, porque me mandan para el palacio, para un acuerdo de paz, pero ese hombre hay que amarrarlo obligado porque es robándola todo el mundo. Hace varias veces que se le ha robado varias veces. Que nada más lleva un ojecín cuando Jay se le ha robado, palas, piscos, alambre, todo. ¿En las otras ocasiones le han cogido la querella? No, no me la cogen porque tengo que tener testigos. ¿Otros artículos robados anteriormente, cuáles fueron esos artículos? Los palos, la casita, la ojecín, los maitillos, las palas, los piscos, todo, hasta los clavos se los llevaron. ¿Dónde, dónde? En los rieles, en Villa Linda. ¿También le han extraído dinero? Una vez me lo llevaron, hace como un mes, me llevan un momido a la vez de mi casa. ¿Y cuántos días duró el preso? Nada, yo no lo metí en preso, yo no tengo testigos. ¿Qué llamada usted le hace a las autoridades de aquí? Que ellos no tienen la culpa, la policía no tiene la culpa porque ellos trabajan por orden. Porque yo no hago nada que lo metan preso y lo tienen que hacer, porque no hay pruebas, no hay testigos. ¿La hospitalidad le exige testigos? Sí, que tengo que tener testigos para que yo lo meten preso. ¿El estimado en lo robado ahora en esta ocasión, cuánto es? ¿A cuánto asciende el robo del 5? No, eran como 26 o recién que le llevaron una casita mía para ir allí en el patio y se lo llevó todo. ¿Y la casa amanece sola? ¿Sola? ¿O es cuando usted sale? Cuando yo salgo se lo llevo. ¿El nombre de la persona que usted está denunciando? Dionisio se llama. ¿Qué nombre es suyo? ¡Helpo! ¡Helpo! ¡Helpo!